Calimán y sus compañeros habían acampado en las extensas llanuras cercanas al desierto de Tarú Última barrera que los separaba del macizo de los bongos La tierra de los gorilas humanos Pero tal parecía que no iba a ser necesario llegar hasta allá Porque extraños seres los vigilaban aquella noche Calimán había descubierto enormes huellas de gorilas o de hombres salvajes de descomunal estatura y gran corpulencia Los veían avanzar entre la maleza acercándose al campamento y luego desaparecer misteriosamente Calimán decidía ir a investigar y cuando examinaba otras huellas similares a las primeras Era atacado por la espalda por un extraño ser, mitad gorila y mitad hombre Antes de que Calimán pudiera defenderse, aquel extraño ser lo golpeaba con un pesado leño Y el hombre increíble quedaba inconsciente y tal vez muerto Mientras tanto, en el campamento, el coronel Finlay, su hija Cora, Eric Von Strip, el criado Cracol y el pequeño Solín Permanecían atentos, vigilando De pronto, reaccionaron sorprendidos al ver de nuevo a aquellos extraños seres Ahí están otra vez Dios mío, es una manada de gorilas Ahora podemos verlos perfectamente avanzar hacia nosotros Miren ahí, ahí Uno de aquellos extraños seres se les prendía del grupo avanzando amenazador Lanzando horribles gruñidos mientras se golpeaba el pecho con gran fuerza Debe ser el jefe de la manada No, en mi vida había visto un gorila tan enorme Gorila, más diría yo que era un hombre primitivo Semejante alejón de los cadernos Se golpea el pecho con gran fuerza mientras se agita un enorme leño a manera de arma No hay tuta, es el jefe de los gorilas Y está dando la orden de atacar Amo Eric, amo Eric Gorilas furiosos, gorilas hambrientos Matarnos, amo Eric, matarnos ¿Qué hacemos, Eric? ¿Qué hacemos? Defendernos hasta el último instante Recuerden que hay pocas balas Úsenlas, cuando estén seguros de no fallar Caracol Ven, amo Usa tu alfanje Si no tenemos tres rifles y nos defenderemos Usa tu alfanje y corta cuantas cabezas fueras Amo, sí Pero nada detendrá a los gorilas Nada, amo Gorilas hambrientos Gorilas matarras Oh, mire Ya se acercan más Nos tienen rodeados Dios, pero será difícil dar en el blanco La noche es muy oscura y podemos fallar los tiros Usted cuida dosamente, coronel Déjelos acercar más y entonces disparen Disparen Iban acercándose lentamente Balanceando sus corpulentos cuerpos Enarbolando aquellos garrotes a manera de armas Ya están sobre nosotros Disparen Disparen Los disparos hacían detenerse momentáneamente aquellos extraños seres Pero luego reanudaban el ataque Y fue hasta entonces que pudieron verlos perfectamente Dios mío Son seres humanos, pero con el cuerpo de gorilas Disparen, coronel Disparen ¡Oh, no! ¡No, déjenme! ¡Ey! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Venga, llena de su mamacito! ¡Venga, coronel! ¡No! ¡No salgas del campo, Alberto! Tengo que hacerlo No permitiré que se lleven a mi hija ¡Déjenme, mamá! ¡Venga, mamá! ¡Venga, mamá! ¡Venga, mamá! ¡Venga, mamá! ¡Venga, ranchito, me gusta más! El pequeño Solín había abandonado el campamento para ir en busca de Calimán El muchacho corría desesperado por la extensa llanura ¡Calimán! ¡Calimán! Llamando angustiosamente a su amigo Se había dado cuenta que sus compañeros estaban siendo atacados por la manada de gorilas O de hombres sirios Y sabía que ante todo Tenía que encontrar a Calimán De pronto tropezó con un cuerpo y... ¿Y qué? ¿Pero qué es esto? ¡Calimán! ¡Es él! ¡Está aquí! ¡Derrumpado entre la maleza! Ansiosamente el muchacho miraba a Calimán inconsciente ¡Calimán! ¡Me escuchas! ¡Calimán! Dios mío Tiene una profunda vida en la cabeza Lo golpearon por la espalda seguramente Pero vive aún ¡Calimán! ¡Calimán, despierta! El muchacho frotaba las sienes de Calimán para hacerlo reaccionar Y al fin Calimán entreabrió los ojos ¡Calimán, despierta! ¡Tienes que ayudarnos! Alguien me brotó por la espalda Y antes de desmayarme Pude verlo extrañizar Parecía un gorila o un hombre tras cariño Voy a subir ¿Y esos disparos? ¿Qué significan? Una manada de gorilas ataca el campamento Eric dio la orden de disparar a Calimán Calimán reaccionó intenso Despejó la mente Obligado por la circunstancia Y se incorporó rápidamente ¡Desprisa, soy! Sí, señor Tenemos que ir a ayunarnos Calimán Calimán regresaba al campamento Seguido de su pequeño amigo Solín Corrían velozmente entre la maleza Cuando de pronto descubrieron ¡Mira! ¡Mira, Solín! ¡Allá van los gorilas! ¡Allá van! ¡Huyen! Pero mira, señor En el campamento no están nuestros amigos ¿Será posible que los hayan matado a todos? ¡Eric! ¡Eric! Caracol ¡Coronel Fidel! ¡Calimán! ¡Aquí estamos! ¡Aquí! Mira, señor Allí viene Eric Caracol ¡El Calimán! ¡Los dámamos por muertos! Eric, ¿dónde está el coronel y su hija? ¡Se los llevaron! ¿Cómo? ¡Se los llevaron esos malditos monstruos! Se los llevaron y usted lo permitió ¿Qué podía hacer, Calimán? Se agotaron las balas No podíamos detener a esos gorilas humanos Que nos atacaban sin piedad ¡Calmán! ¿Escucharon? Sí Es la señorita Cora Se pide ayuda Debo ir a salvarla No sea loco, Calimán Los gorilas se las llevaron Junto con el coronel Déjame, Eric Si usted va tan cobarde ¿Qué? Para no defenderlos No impedirá que yo los salve No, no, gran guana Tú no ir Gorilas matarte Gorilas matarte Es preciso, Moride Pero haré hasta lo imposible Por salvarlos Y Calimán se lanzó A la persecución De aquellos monstruos Corría velozmente Por las llanuras Guiado por los gritos Angustiosos de la muchacha ¡Calimán! 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 El hombre increíble Era como un tigre Y de pronto Se detuvo al descubrir ¡Solid! ¡Mira! ¡Ahí va! Dios mío Los gorilas llevan cargando Al coronel Finney y a su hija ¡Fuértele! 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 ¡Se nos llevan, Kalimán! No irán muy lejos Voy a darles alcance Esta vez tendré que pagar la lucha a muerte tras estas semanas ¡Calibán! Calibán se lanzó en la persecución de los gorilas que se llevaban al coronel Finley y a su hija estaba a punto de alcanzarlos cuando de pronto ¿Qué es esto? Calibán, caímos en una trampa ¡Una red! Estamos atrapados Calibán y el pequeño Solín habían quedado atrapados en una de las gigantescas redes que Caracol había puesto alrededor del campamento el hombre increíble luchaba por salir de aquella red construida de fuertes lianas ¡No puedo romper las lianas! Estamos atrapados, Calibán colgados de un árbol Estaban enredados en la red colgando de un gigantesco árbol imposibilitados para escapar mientras escuchaban los gritos angustiosos del coronel Finley y su hija ¡No! 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 Se los llevan Se los llevan Yo no puedo hacer nada Estamos atrapados en esta red Solín ¡No! 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 Calibán miraba angustiado como los gigantescos gorilas se alejaban, llevándose prisioneros al coronel Finley y a su hija. Por vez primera, el hombre increíble no podía hacer nada. Estaba atrapado junto con Solín en aquella enorme red que colgaba del árbol. Atrapados en la trampa que había atendido Eric Von Strip y su criado Caracol. Las recias y musculosas manos de Calimán trataban inútilmente de romper la red y miraba angustiado cómo se perdían a lo lejos aquellos gigantescos gorilas llevándose a sus amigos. ¡Calimán! ¡No podemos salvarnos ya! ¡Se han alejado! Sí, se los llevan. Se los llevan y no puedo impedirlo. Radio Ranchito, me gusta más. Radio Ranchito, me gusta más. Tiempo después, Eric Von Strip y su criado Caracol encontraban a Calimán y a Solín atrapados en la red. Caracol cortaba con su piloso alfánje las gruesas lianas y Calimán quedaba en libertad. ¿Calimán? Lamento mucho que haya caído prisionero en esta red. Se advertí que Caracol había puesto varias trampas alrededor del campamento. Pero lo que no advirtió es que había trampas fuera del campamento. La mala suerte nos persiga. Sí, tal vez. Pero lo extraño resulta que ninguno de los gorilas se ve caído en una trampa. ¿Por qué, Eric? ¿Qué fue de decirle? Tal vez su instinto hizo que descubrieran las trampas y cruzaron por aquí sin caer en ellas. Gorilas inteligentes. Gorilas saber dónde estar trampas y no caer. Tú, gran guana tonto. Caer en trampa. Los azules ojos de Calimán quedaron fijos en el rostro de Caracol. Un gesto de rabia ensombrecía el rostro de Calimán al decirle. Tal vez esos monstruos sabían dónde estaban las redes porque alguien se los dijo. ¿Qué? En fin, no es tiempo de explicaciones que no ayudarían nada. Teremos que iniciar la persecución de sus gorilas que se han llevado cautivos al córnel y a su hija. ¿Seguirlos? Pero cree usted que podamos darles al cambio. Lo intentaremos al menos. Si usted tiene miedo, Eric, iré solo. No, no, vamos. Aunque sé que es inútil, lo acompañaré. No quiero que piense que soy un cobarde. Entonces, él marcha. El resto de la noche. Calimán, Eric Von Strieg, el pequeño Solín y el criado Caracol, siguieron la huella de los gorilas, cruzando por las extensas llanuras. Al amanecer, se detuvieron faturados. No puedo más. Es inútil. Calimán, no les daremos alcance jamás. Las huellas son visibles. Sobre la tierra están marcadas las pisadas de esos monstruos. Van hacia el norte. Siempre van hacia el norte. Moranguana. Al norte estar desierto. Desierto de Taru. Sí, sí, sí. Lo sé. El camino hacia el macizo de los bonos. Debemos pensar que esos malditos gorilas se han llevado al coronel y a Cora hacia sus tierras. Realmente no lo comprendo. ¿Por qué toman los prisioneros? ¿Qué es lo que quieran de ellos? Oh, tal vez los sacrificarán en ritos salvajes. ¿Y por qué no trataron de capturarnos entonces? Eric, respóndame algo. ¿Iría usted algún gorila? Eh, no, creo que no. ¿Disparó contra ellos? Sí, sí. Cuando nos atacaron en masa, avanzaban rodeándonos. Lanzando espantosos gritos y golpeándose del pecho. No podíamos verlos bien por la oscuridad de la noche. Pero disparó, ¿verdad? Sí, sí. Lo mismo hizo el coronel y Cora. Oh, sí, sí. Nos disparamos al ver que esos monstruos nos rodeaban. Los malos nos termiaron y... ¿Qué podíamos hacer? Traté de luchar contra ellos, pero era inútil. Y un golpe me derribaron y cuando me di cuenta, un gigantesco gorila se llevaba a Cora. Sí, sí. Continúe. El coronel trató de salvarla. Le grité pidiéndole que no lo siguiera, pero no me hizo caso. Luego vi que los gorilas lo capturaban y... Eso es todo, Calimán. Podría alejarse llevándose a los prisioneros. Es extraño, Eric. Muy extraño. ¿Qué? Siendo usted un magnífico cazador, un girador experimentado, resulta muy extraño que no haya reído a ningún gorila. Le digo que todo estaba demasiado oscuro. No era fácil hacer blanco. O piensa que no quería matar a algún gorila. Caracol, acércate. Ordena a Gran Guana. ¿Qué hiciste cuando los gorilas atacaron? ¿Peleaste? Sí, Gran Guana. Sí. Caracol, pelear. Luchar con gorilas. Herirlos con alfange. Yo luchar fuerte. Fuerte. ¿Qué mientes? Dolfange no tiene la menor huella de sangre. Si hubieras luchado, habrías herido algún enemigo. Y habría huellas de sangre en Dolfange. Más no hay ninguna huella. ¿Por qué no luchaste? Gran Guana. Caracol, tener miedo. Miedo de gorilas. Gorilas fuertes. Gorilas, atacarme una vez. Casi matarme. Dejarme así, jorobado. Gran Guana. Caracol. Tener miedo a gorilas. Sí, ya, ya comprendo. Tú no peleaste contra ellos, por niña. ¿Y usted, Erick? No logró herir a ninguno a causa de la oscuridad. Erró a todos los pies. Mientras el corrente la hizo y su hija eran capturados. Pienso que en todo esto... Escuchad, es ella, la señorita Cor. ¡Gracias! ¡Gracias! Calimán reaccionó violento. De pronto escuchaba los gemidos débiles de la hermosa joven. Es ella, la señorita Cor. Sus quejidos escucharon por aquel lado, señor. Vamos allá. Calimán se lanzó abriéndose paso entre la vegetación. Y en un claro de la selva, descubrió a la hermosa joven derrumbada sobre un montón de ramas. ¡Señorita Cor. Me escucha usted. ¡Los morirán! ¡Los morirán! ¡Papá! ¡Cálmese! ¡Papá! ¡Cálmese! ¡Cálmese! Ya todo ha pasado, ya. ¡Se los lleva! ¡Se los lleva a esos monstruos! ¡No! ¡Se los lleva! No, no, al parecer no sufre heridas. Solo es víctima de un shock nervioso. ¿Pero dónde está el coronel Pinde? ¿No has escuchado, Solín? Los corrinas humanos los he costado. No volveremos a verlos jamás. ¿Y por qué darse por vencidos, Erika? Si hemos encontrado a su hija, ¿por qué no seguir el rastro de esos monstruos hasta el escondido de su guarida? ¡Imposible, Calimán! Los bueyes indican que han ido hacia el desierto de Taro. ¿Cómo seguirlos? No tenemos víveres ni armas. Jamás desearíamos alcance. Escucha, Eric. Estaremos aquí hasta que la señorita Coraz se reclutara. Y después proseguiremos la marcha. Tenemos que encontrar al coronel Finlay. Así tengamos que ir hasta el fin del mundo. ¿Podrá Calimán seguir el rastro de los gorilas? ¿Se atreverá a cruzar el desierto de Taro sin víveres ni agua? ¿Qué ha pasado con el coronel Finlay? ¿Los gorilas lo han matado?